hola qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal si eres un suscriptor gracias por seguir conmigo gracias por ver mi contenido dejarme tus comentarios regalarme tus likes y siempre apoyarme si eres una persona nueva y acabas de encontrar mi canal bienvenido bienvenida y espero te quedes si te gusta contenido que comparto no olvides por favor suscribirte y prender la campanita de notificaciones cómo obtener más views para tu canal de youtube y crecer tu audiencia hoy en este vídeo voy a compartir con ustedes unos tips que me están funcionando para obtener más vistas en mis vídeos esta es una pregunta que la mayoría de personas que iniciamos en youtube nos nos hacemos cómo puedo obtener más vistas cómo puedo hacer para que mis vídeos sean más vistos que youtube los empuje en los resultados de búsqueda etcétera voy a compartir contigo algunas de las cosas que me están funcionando y también algunos tips que he tomado de otros youtubers a los que sigo que he implementado y me han trabajado de maravilla entonces voy a empezar con el primero el primero es revisa la analítica de tus vídeos o youtube analytics muchas personas no le ponen atención a esto porque cuando llegan a esta sección en su canal de youtube pues no entienden lo que está pasando no entienden cómo funciona y no se han tomado el tiempo tampoco para empezar a entenderlo pero es algo sumamente importante que tienes tú que saber porque esto te va a ayudar no solamente a creer a obtener más vistas a crecer tu canal sino que también te va a dar más ideas de que otro contenido puede seguir creando voy a mostrarles ahorita a lo que me refiero estoy acá en mi canal de youtube y como les dije estoy en la sección de analítica o analytics aquí abajo y estoy viendo ahorita la sección de a lo que se conoce como average duration o sea cuánto tardan las personas viendo tus vídeos y tu vídeo tardan cinco minutos y la gente se queda viendo tres cuatro minutos tienes una tienes un muy buen porcentaje de vista y la gente se está quedando a ver más tus vídeos tienes que entender esto para poder mejorar el contenido de tus vídeos y mejorar información y traer información que a la gente le está gustando voy a mostrarte ahorita uno de mis vídeos lo bonito de estos que puedes ver cuál es el watch time o la duración de tiempo por cada uno de tus vídeos y se dan cuenta acá voy a ir a ver este que tiene como el 70 por ciento lo voy a abrir acá y aquí me está diciendo que la persona se está quedando un aproximado de cuatro minutos con 13 segundos viendo el vídeo y esta tiene un porcentaje del 70 por ciento o sea que quiere decir que tiene muy buena retención de vista acá por ejemplo me está diciendo y me muestra por cada minuto o en qué minuto la gente se está quedando o está bajando la atención o está bajando el interés de la gente por seguir viendo el vídeo y me va diciendo así como les digo por minuto aquí por ejemplo empieza a caer porque ya es cuando estoy despidiéndome o ya es casi la parte última del vídeo acá pues es el intro toda la gente está poniendo atención no y así sucesivamente te va mostrando a través del vídeo donde es que la gente por ejemplo empieza ya a perder interés o la gente se te va esto te va a indicar a ti cómo puedes tú mejorar estos vídeos o sea tú te vas a dar cuenta exactamente que le interesa a la gente y que no donde pierde la gente like el interés por seguir viendo tus vídeos entonces esto te va a ayudar a ti por ejemplo si estuviera muy bajo quiere decir que a la gente no le interesa lo que lo que yo digo al final entonces voy a tratar de mejorar eso por o si por ejemplo a mitad del vídeo la gente igual no empieza a irse o ya empieza a bajar lo mismo tengo que ver cómo seguir yo tratando de que la gente siga quedándose viendo los vídeos la información tiene que ser de bastante valor o de mucho interés para la gente y al final lo mismo no es quiere decir que puedo mejorar lo que digo al final y esto pues va a ser que la gente se quede al 100% a ver mis vídeos hasta el final entonces ese es el primer paso que tienen que entender empezar ustedes a estudiar sus analytics o su analítica de cada vídeo para que sepan exactamente cuánto tiempo la gente se queda viendo dónde es que la gente pierde interés cuál es la retención que están ustedes teniendo entonces es bueno que ustedes empiecen a entender esto de las analíticas de sus vídeos el tip número 2 que tengo también tiene que ver con la analítica y es revisar siempre su click through rate o sea su click por impresión qué quiere decir esto por ejemplo si a una cantidad de personas le dan a escoger que vea tu vídeo en vez de otro vídeo sugerido y la gente viene y escoge tu vídeo a eso se le llama impresión o sea que youtube está viendo que tus vídeos tienen buenas impresiones o sea que la gente los está viendo los está escogiendo ver en vez de ver otros vídeos esto te ayuda mucho a ti porque cuando la gente hace esto youtube empieza a ver que es un buen vídeo que a la gente le interesa entonces empieza a empujarlo en los resultados de búsqueda empieza a ponerlos de primero y también empieza a sugerir los cuando la gente está viendo otra información u otros vídeos entonces tus vídeos aparecen en la aparecen así a la par de la pantallita de los vídeos que están viendo so youtube empieza a recomendar tus vídeos y esto es buenísimo para ti esto no sólo te va obviamente a ayudar a obtener más vistas sino que también la gente va y revisa tu canal si le gustan los demás vídeos que están viendo se suscriben y así sucesivamente va creciendo tu audiencia también mi tip número 2 es mira lo que te está funcionando a qué me refiero con esto pon atención a los vídeos que más están funcionando para ti tal vez empezaste en youtube con una idea queriendo grabar cierta cosa cierto tema no escogiste un nicho a que pensaste que iba a tener bastante éxito o simplemente empezaste youtube porque es algo que te apasiona y quería demostrar tu pasión a la gente lo cual está bien y no tiene nada de malo pero tal vez creaste un vídeo de algún tema nuevo o no sé a una idea diferente y boom este vídeo fue el que tuvo esa esos resultados que esperabas tuvo el montón de vistas que querías tuvo la respuesta de la gente la respuesta de tu comunidad entonces es bueno que analices tus vídeos y veas qué es lo que te está funcionando y sigas trabajando en ese ámbito en ese tema en esa área porque porque obviamente estás viendo que a la gente le gustó esto más que esto entonces como si como bien se conoce no hay que darle a la gente lo que quiere lo que pide y voy a mostrarte a lo que me refiero exactamente con mis vídeos estoy acá y como pueden ver tengo he subido varios vídeos últimamente pero tengo dos que han pegado bastante y me di cuenta que la gente le está importando bastante ese tema no tengo este de acá y este ya ha tenido 31 mil vistas en un solo mes hace un mes lo subí he subido todos estos y este otro día tarde acá de cómo ganar dinero en youtube sin hacer vídeos ha tenido buena respuesta también o sea que me va a entender esto a mí que la gente está buscando cómo ganar dinero por internet desde la casa etcétera entonces estoy tratando de crear más contenido de ese estoy buscando información que pueda yo traerles y seguir como dicen en inglés get the ball rolling o seguir con esta pelotita porque porque es importante darle a la gente o a otra audiencia lo que está lo que te estás pidiendo lo que quiero que entiendan es que es importante que le den a su audiencia lo que la audiencia quiere o les está sugiriendo les está pidiendo porque obviamente mientras más contenidos subas que a la gente le interesa que a la gente le gusta pues tus vídeos van a encontrarse más entonces esto tiene que ver también con el algoritmo porque cuando youtube ve que hay una consistencia de contenido o sea que sigues creando más de lo que la gente le está gustando de lo que la gente se interesó todo esto hace también que trabaje a tu favor y como te menciono youtube empieza a sugerir más y más tus vídeos asegúrate de seguir creando el contenido que te está trabajando que te está funcionando mejor el contenido que tiene más demanda dentro del nicho que escogiste o que tiene más popularidad en tu audiencia dale a la audiencia lo que te está pidiendo lo que te está sugiriendo porque es cuestión de lógica si tú das lo que la gente quiere si tú das lo que está en demanda y lo que está trabajando y ves que si te está trabajando te va a seguir trabajando mi consejo número 3 es contestes a los comentarios en las primeras 24 horas de haber subido ese vídeo porque las primeras 24 horas de ese vídeo después de que lo subiste son sumamente importantes y especialmente si empiezas a contestar los comentarios de ese vídeo enseguida que es ahí exactamente cuando también youtube empieza a subir y a sugerir tu vídeo porque se da cuenta que tuvo muy buena respuesta de tu audiencia que está teniendo bastante engagement como se le llama en inglés y youtube va a agradecer bastante y te va a premiar si ve que tú también estás contestando a los comentarios si ve que tú también estás teniendo esa interacción ese engagement con tu audiencia entonces en los en las primeras 24 horas asegúrate de contestar la mayor cantidad de comentarios posible porque como te digo esto va a hacer que youtube vea que es un vídeo muy popular que está en demanda que está teniendo buena respuesta y lo va a sugerir a otras personas o lo va a subir en los resultados de búsqueda el próximo consejo que te voy a dar es que promuevas tu vídeo a qué me refiero con esto por ejemplo si tienes tú una cuenta de facebook o tienes una cuenta de instagram o twitter o periscope etcétera es bueno y recomendable que compartas tu vídeo en todas estas redes sociales de hecho es una muy buena opción para optimizar tu vídeo varias de las aplicaciones que se utilizan para optimizar tus vídeos en youtube te sugieren que debes compartir este vídeo en tus redes sociales porque obviamente vas a atraer a más gente a tus seguidores de todas estas redes sociales a tu canal de youtube y por ende esto va a hacer también que tengas más vistas por ejemplo si tienes una página de facebook o un grupo es buenísimo que lo compartas y por ejemplo les digan a acabo de subir este nuevo vídeo les digas un poquito de qué se trata o pongas el enlace igualmente en tu cuenta de instagram yo cada vez que subo un vídeo hago eso voy a mi cuenta de instagram a mi página de facebook y a mi perfil de facebook y comparto mi vídeo más reciente también oa veces pongo fotos así no que por ejemplo estoy editando vídeos pongo o estoy editando este vídeo se va a tratar de se va a tratar de esto esto y esto espero en las próximas horas o espérenlo mañana o sea todo eso va creando así como que un poquito de interés de la gente y esperar tu vídeo acuérdate que lo que quieres es seguir acumulando horas de visualización y vistas para que youtube siga recomendando tus vídeos a las personas o que ya lo vieron o a personas nuevas no es como el retargeting que se llama en inglés que es eso por ejemplo vienes tú y vas a un website y buscas una lámpara no para tu cuarto y de repente vas a tu página de facebook y miras anuncios de lámparas de diferentes tiendas no es a eso a eso se llama retargeting están tratando de venderte lámparas de otros lugares porque se dieron cuenta que estabas en busca de una lámpara entonces es lo mismo con youtube cuando youtube se da cuenta que un vídeo está trabajando bien está popular está en demanda tiene esa interacción con la audiencia y tú tienes esa interacción con la audiencia pues más lo va a promover y eso obviamente te favorece a ti de maravilla mi siguiente tip es que te asegures que el vídeo sea bueno a qué me refiero no quiero decir que tiene que como ya te dije tener una producción de maravilla excelente súper profesional sino que en sí tu vídeo sea bueno o sea que la información que tú estás dando a tu audiencia a la gente nueva que te está encontrando sea de interés para esa gente o sea que verdaderamente les va a servir les va a ayudar de una u otra manera porque seamos realistas si por ejemplo tú estás en youtube y empiezas a ver algo y no te interesa algo que es lo que haces dejas de ver ese vídeo o lo cierras o te vas a buscar otra cosa que te llame la atención que sea más interesante para ti entonces es lo mismo cuando tú estás creando contenido asegúrate que ese contenido va a ser de interés para la gente que cuando la gente venga a tu vídeo que no tengas la mejor producción o no sea de buena calidad al principio la gente aún así se queda a ver tu vídeo porque porque les gusta tal vez no sólo el contenido que están viendo sino que tal vez la manera en que tú te comunicas o se identifican contigo etcétera puede ser cualquier cosa mínima pero asegúrate que el vídeo sea bueno que a la gente le guste lo que tú le estás tratando de informar o de compartir otro de mis consejos es que te asegures de estar utilizando tags en tu vídeo o sea etiquetas mucha gente no las utiliza o mucha gente no sabe que esto obviamente va a ayudar a que tu vídeo sea encontrado yo me he dado cuenta que últimamente he puesto ciertas tags ciertas etiquetas en mi vídeo estratégicamente acerca de lo que hablo en el vídeo y esto me ha funcionado de maravilla porque esto también le hace ver a youtube que sugiera tu vídeo en ciertas categorías o en cierto nicho pero asegúrate que tus tags sean de acuerdo con lo que estás hablando en el vídeo a qué me refiero con esto por ejemplo si tú estás hablando de cocina o recetas etcétera pero vienes y en tus tags pones a cómo crear un vídeo en youtube o sea cocina y cómo crear un vídeo en youtube no tienen nada que ver asegúrate de que si tú estás hablando de una receta en tu vídeo asegúrate que tus tags tus etiquetas tengan que ver con comida con recetas no pongas tags que no tienen absolutamente nada que ver con tu vídeo porque esto lo que va a hacer es confundir a youtube va a decir ok pero si en el título está hablando de comida su thumbnail es acerca de comida pero el tag este tag dice que es acerca de cómo crear un vídeo en youtube youtube no va a saber cómo organizarlo y en qué niche sugerirlo todo tiene que coordinar tu thumbnail tus títulos tus tags para que todo esto ayude a youtube a saber exactamente de lo que estás hablando exactamente la información que está ese vídeo y boom venga lo recomiende a este niche a este otro y obviamente tu vídeo va a estar siendo más encontrado por la gente otro tip que quiero darte y sé que lo he mencionado tal vez antes o lo escuchas siempre pero es bastante cierto es que trabajes tus títulos y tus thumbnails el título obviamente trata de que sea una buena keyword una buena palabra clave o lo puedes trabajar exactamente de lo que habla el vídeo o puedes ver y hacer tu búsqueda informarte y ver cómo otras personas están titulando sus vídeos que tengan que ver con la información que tú estás hablando en tu vídeo entonces es bueno que hagas una búsqueda en youtube y veas ok de qué están hablando estas personas o cómo lo están titulando esto es lo que yo voy a hablar en mi vídeo déjame ver cómo yo lo puedo titular mejor o agarrar ideas de estos títulos para tú venir y crear un buen título el thumbnail también el thumbnail es la foto miniatura que aparece en cada vídeo antes de ver ese vídeo entonces también asegúrate que tenga relación con lo que estás hablando y con tu título otro de mis tips es que crees una playlist dentro de tu youtube channel por qué porque las playlists aunque no lo creas tienen mucha influencia a la hora de que las personas estén viendo tu canal esto es como tener más organización dentro de tu canal porque cuando creas un playlist le estás diciendo a la gente estás redireccionando a la gente directamente a la información que quieren por ejemplo en mi canal se dan cuenta que tengo playlist hay una que es sólo de amazon fba otra que es sólo de ebay acabo de crear una que es de youtube donde estoy subiendo todos estos vídeos nuevos de youtube etcétera esto también va a hacer que la gente no sólo vea un vídeo por ejemplo de la información que está buscando sino que se va a dar cuenta que tienen más vídeos y esto va a mantenerlos más tiempo en youtube a esto se le conoce en inglés como bench watch o sea que la gente mira un vídeo y después de otro vídeo que le interesa lo sigue viendo y luego ve otro vídeo y otro vídeo etcétera etcétera no entonces eso le fascina a youtube youtube quiere que la gente se siga quedando en youtube por muchas horas o por mucho tiempo entonces cuando tú promueves eso porque le estás dando a la gente le estás mostrando que hay más vídeos tuyos más opciones tal vez no estaban buscando esta información pero vieron que tú la tienes un wow vienen y dan clic a tu vídeo y siguen en youtube siguen ahí y el último consejo que te voy a dar es que agregues al final de tus vídeos lo que se conoce como en screen y cards las cards son por ejemplo cuando tú estás viendo un vídeo y aparece por acá arriba no un enlace sugiriendo otro vídeo o la persona dice hice cierto vídeo por aquí les voy a dejar el enlace y aparece no el enlace o te sugieren que veas ese vídeo a eso se le llaman cards y las en screen es cuando ya tú estás haciendo el final aparecen por ejemplo en este lado de la pantalla un vídeo otro vídeo o te sugieren que te suscribas al canal etcétera no o sea sigues tú invitando a la gente para que se siga quedando en youtube todo eso te favorece porque youtube lo ve y se da cuenta como te digo que estás invitando a la gente a que siga quedándose en youtube a que siga viendo tus vídeos y todo esto es relacionado con optimización de vídeos entonces chicos espero mis consejos les hayan ayudado y a todas aquellas personas que están iniciando en youtube aquellos canales pequeños no se me desanimen esto es una buena herramienta la cual ustedes pueden crecer y con paciencia trabajo visión y dedicación su canal puede llegar a crecer inmensamente gracias chicos nos vemos en el próximo vídeo dios los bendiga y no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y prender la campanita de notificaciones chao